No se tiene que ir ya a un medio convencional, porque por desgracia o por suerte, que cada uno lo tome como quiera, en esta plataforma tenemos un altavoz gigante y tenemos un altavoz para que toda esa cantera de futuros periodistas puedan formarse. Los que están estudiando periodismo y que les decían cuando yo hace 20 años empecé la carrera y me decían, no, es que va a ser muy difícil llegar, sí, pues ahora esa gente que está estudiando que no pierda la ilusión, porque proyectos como Gijantes dan la oportunidad y la visibilidad para que toda esa gente joven que sueña con ser periodista lo consiga. Y todos esos medios convencionales que tanto les duele que un tipo como Ibai tenga los mejores protagonistas deportivos o de la vida en general, que vean que en esta plataforma se hace también periodismo, que nos podemos reír, que podemos jugar, que podemos hacer lo que sea, pero damos noticias, hacemos entrevistas y luchamos por hacer lo que más nos gusta, comunicar. ¡Bravo!